restifer tendrá que ver si él quiere a ver ustedes están pidiendo con alguien que saben que no es tan posible porque ¿por qué? ¿ustedes saben por qué no se hagan? ¿cómo que no? no sé, no sé, puede ser, puede ser que no, puede ser que sí hola from North Carolina, saludos a North Carolina San Luis Potosí, México, con BTS sí, porque es tan fácil hacer un, un este, una canción con BTS a mí me gustaría, pero no creo que es tan fácil ok, la encuesta dice reggaetón, ¿quieren escuchar más reggaetón? wow, no sabía que les gustó tanto el reggaetón y cómo me queda, pero nada, eso sí o sí va a haber reggaetón, les voy a decir que sí en baladas, también hay baladas, en verdad son más como que baladas R&B, como que una mezcla de baladas con R&B so, yeah, pop, obviamente sí, a ver, música en inglés, también hay música en inglés, ok me quieren escuchar haciendo bachata, puede ser que haga una bachatica, una bachatica rica ok, ok ok so, let's say what's up to the new subscribers La Mich, just subscribed Raquel, Isamar Hernández, Isis Fran, Anya, Giri Reyes, Rebecca me da miedo también como que hablar con gente rara o sea, no rara, gente extraña con ustedes sería más cool poder hacer, pero no sé cómo hacerlo después de este, son batallas, ok debería ser una batalla ¿qué dicen ustedes? ¿ustedes me van a apoyar? ok ok gracias por suscribirte, gracias por suscribirte, muchas gracias de rara, gente extraña por TikTok, como que se me hace, no sé, funny con ustedes es mucho más fácil porque ya me conocen pero no, yo tengo como penas ¿lo hago? estoy como que me siento como a ver ay, no sé cómo explicarlo es como que no sé cómo explicarlo es weird viste que cuando hace como frío y tienes la cobija y te sientes como no sé me veo loco, ¿verdad? me veo loco, ¿verdad? es como que no sé no, no sé si me animo a hacer como escalofrío, sí, pero como no sé no, no soy timo ok voy a hacerlo ok whoever wants to do a battle o la gente que me está escuchando en este momento go ahead and request a battle lo vamos a hacer, ¿ok, mi gente? ya saben ok yo, whoever wants to battle I've never battled let's do it I have no idea how to so you have an advantage pero ¿cómo se hace? no sé qué poner creo que me tienen que ¿cómo? déjame ver la encuesta ok déjame un segundo voy a coger un papel para anotar los top ciudades de esta encuesta igual no me voy a olvidar de las que tienen menos votos porque igual tengo que ver las que tengan menos votos con las ciudades que me faltaron poner quizás tengan más votos que las que no he mencionado ok déjame escribir acá Monterrey, México eso es como que un hecho Monterrey México Monterrey, México ok perfecto eso va a pasar si o si Guadalajara también va a pasar si o si Guadalajara Guadalajara ya no me no sé cómo escribir Guadalajara ahí está ok uuuh ok 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 después de Guadalajara Buenos Aires Buenos Aires tenemos una cita Buenos Aires Argentina ok Lima Perú tenemos tenemos una cita ok 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 Quito Ecuador tenemos una cita Quito Ecuador y faltan falta un minuto para para que pueda hacer otra encuesta de otros de otras ciudades que no he puesto ok voy a escribir las que no tuvieron tantos votos para igual ponerlas ok que es Cuenca Caracas Bogotá Bogotá tenemos una cita Bogotá Colombia Sao Paulo como que nadie me quiere ir Sao Paulo Loja ok buenísimo tengo una idea de las que si voy a poder visitar la siguiente va a ser ok 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 ah República Dominicana obviamente ok voy a hacer otra encuesta ok quédense acá ok quédense acá give me one second so ahora qué me falta cómo era San José Costa Rica cómo era otra vez se me olvidó sí con San José Costa Rica pero díganme la ciudad de El Salvador porque ¿qué parte de El Salvador? El Salvador El Salvador Ok estoy escribiendo acá Ciudad de México otra vez Mérida Puebla por lo que veo León ok San José Costa Rica Mx 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 La Paz Bolivia La Paz Bolivia Ya puse Puebla este Panamá ¿Qué? ¿Qué ciudad en Panamá? Ah no puse Santiago Chile No sé por qué Santiago Chile Ahorita voy a hacer una encuesta en un segundo Paraguay Asunción Contexto están preguntando No nada Yo estoy preguntando a qué lugares quieren que visite para hacer más meet and greets y eso es lo que me están comentando En Panamá ¿Cuál es la ciudad que quieren que visite? Porque solo me han puesto Panamá Ok No encuesta en Derméones unos segundos Great New Pool Meet and greet Options Un segundo Santiago Santiago Chile Vale Entonces Ciudad de Panamá Luego La Paz Bolivia San José San José San José Costa Rica Panamá Luego Ciudad de México una vez más como me están pidiendo Luego Mérida México MX Y luego Puebla MX Luego León MX Luego voy a poner Caracas una vez más Venezuela Y por último voy a poner Loja Ecuador 5 minutos Start Ya pueden votar Ahorita voy a poner Guatemala también Perdón que se me olvidó poner Guatemala Son los que voy a ver todos los votos después de esto Este me falta Este me falta Este me falta Este me falta ¿Qué más me falta? Guatemala 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 San Salvador San Salvador El Salvador El Salvador ¿Qué tocador ya está ahí? Las que sí o sí voy a visitar después de haber visto todos los votos aunque voy a hacer una encuesta un poco más profesional y más organizado pero por ahora los que han tenido más votos en este live son Monterrey Guadalajara Buenos Aires Lima Perú Quito Ecuador y Bogotá Colombia Ok Ahora acá tienen acá arriba para votar para los próximos para las próximas ciudades que había puesto Eso por ahora está ganando Ciudad de México ¿Quieren otro meet and greet? No solo voten porque son de allá pero si es que quieren otro más organizado pues voten Ciudad de México porque yo sí con todo el gusto de regreso Marisela gracias por todos los gifts te mando un besito No, no faltó Guadalajara ya puse o sea en esta encuesta para las personas nuevas que están entrando ya hice una encuesta antes de esta y las que quedaron con más votos son Monterrey México Guadalajara México Buenos Aires Argentina Lima Perú Quito Ecuador Bogotá Colombia y entonces con esta nueva encuesta que pueden ver acá si no me equivoco ¿Qué fue eso? Este ahí van a poder votar para las próximas ciudades que por ahora va ganando CDMX que son cuántas personas ok parece que voy a regresar a Ciudad de México quizás quizás habían muchas de ustedes que no podían llegarle el día de del 16 de febrero pero déjame ahora falta un minuto y luego ya pongo todo la intensidad ponga otra ciudad ok 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 no 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 por lo que veo no va a ser el único min de esta gira de min gris pues yo creo que voy a volver a la Ciudad de México por lo que veo by the way ya estoy en Miami ya regresé a Miami ya no estoy en México no quería regresar en verdad si fuese por mí me hubiese quedado en México pero nada ok ya son dos segundos para ver ok ahora Ciudad de México CDMX vamos a volver a tener una cita luego uh ok Loja Ecuador Loja Ecuador tenemos una cita ahí es este Cris que cool voy a visitar la ciudad de Cris Loja Ecuador en verdad si Cris de Loja este o su familia por lo menos ok Loja Ecuador verga donde está esto lo perdí ah no aquí está ok Loja Ecuador Puebla no La Paz ah Santiago Chile Santiago Chile tenemos una cita y luego y luego La Paz Bolivia La Paz Bolivia tenemos una cita La Paz Bolivia después de La Paz Bolivia está Puebla Puebla México por ahora esto es lo que se ve los top a ver los que menos votos coyeron fueron fueron Ciudad de Panamá San José Costa Rica Mérida León y Caracas pero igual no se acabó ahí ahora voy a hacer otra encuesta no se vayan ahora voy a poner ahora voy a poner de las que menos tuvieron votos para que igual tengan un chance cuáles eran eran Sao Paulo Sao Paulo Brasil Sao Paulo este Sao Paulo donde más se me olvidó Sao Paulo a Guatemala Guatemala República Dominicana RD Dominicana Este donde más donde más Costa Rica San José no se vayan que todavía estoy aquí averiguando todo Costa Rica San José que más se me olvidó Asunción Paraguay Asunción Paraguay León México Caracas vienes fuera después de otro chance Durango México este creo que ya Cuenca Ecuador por ahora voten boom ah Guayaquil se me olvidó poner Guayaquil espérenme como se me olvidó espérenme espérenme un segundo Guayaquil Ecuador solo cuídeme porque he escuchado que está peligroso por allá en este momento ok ahí está ah San Salvador el Salvador verga ya voy no esperen no voten espera what the fuck ya voy ya voy espérenme espérenme ah ahorita lo pongo espérenme ahora lo pongo ahora hago uno más después de eso voten voten para la gente que apenas está entrando este había gente que se estaban equivocando que si voy a cantar en los meet no cuando había hecho el Instagram live no era o sea creo que se malentendió lo que había dicho no es que iba a sentarme a cantar era básicamente o sea las canciones iban a estar sonando y pues era eso o sea cantar con las canciones que estaban puestas la idea de esos meet greets son tomarnos una foto un abrazo y y nada y eso ok 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 estoy viendo los creo que puse Mérida si no me equivoco ahorita lo pongo déjame anotarlo acá para ponerlo después en la próxima encuesta Mérida Catan cual también San no no me faltó me faltó cual fue el otro que me faltó el San Salvador San que el San Salvador el Salvador cierto Mérida ya puse creo que está ahí Mérida no puse Mérida tampoco ok pongo Mérida en la próxima ok faltan tres minutos pero mira chicos chicas la idea de este Mean Green es literalmente conectar de nuevo con ustedes este ha sido ha sido demasiado tiempo desde la última vez que he podido ver a muchas de ustedes por suerte se pudo hacer y lograr el de la ciudad de México que creo que le fue muy bien en verdad entonces nada me encantaría poder visitar sus países y y vuélvernos a ver antes de que anuncie una gira en donde íbamos a estar cantando y también Mean Green y todo eso más tarde en este año gracias por suscribirte Mean Green Miami Miami en Miami tú me puedes buscar por ahí caminando donde sea no en verdad no salgo nunca salgo en Miami salgo a veces salgo cada cada dos meses tengo como que un fin de semana donde salgo los tres días seguidos pero ya después de eso me quedo acá atrancado en mi apartamento sonora bebé dice ok right now I'm gonna do the 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 cities in the United States don't worry vamos a hacer uno más de Latinoamérica y después voy a hacer una encuesta de los Estados Unidos y voy a visitar tres ciudades en Estados Unidos los que más votos tengan ok falta 50 segundos Marisela Pila con el puesto número uno en este live muchas gracias Marisela después de Marisela viene Annie Aguirre Reyes de Acapulqueña un saludo Annie y ahora vamos a ver quienes tuvieron los más quienes tuvieron más votos en primer lugar tenemos a León México León México luego de León México viene en segundo lugar Guatemala Guatemala después de Guatemala viene Quito Ecuador digo Guayaquil Guayaquil Ecuador 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 ok después de Guayaquil Ecuador viene ok 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 sao paulo brazil sao paulo brazil y después después de eso viene viene después de eso costa rica san jose san jose ok esos fueron esos fueron los más top de los votos y por último no se vean todavía voy a hacer una encuesta más de los que han tenido menos votos para elegir dos de esos lugares para visitar porque la verdad es que no me va no me va este te gustan los regalos me encantaron de hecho allá donde estoy mirando no se como allá allá tengo todos los regalos que me regalaron todos los este los dibujos las cartas todo así que me encantaron muchas gracias pero como estaba diciendo no voy a poder visitar a todos los países digo a todas las ciudades pues porque serían demasiados me encantaría pero por ahora podría visitar yo diría como máximo unas unas gracias por eso no sé que fue eso pero se vio cool voy a poder visitar como 12 países de de abril a junio creo que voy a hacer una gira de meet and greet así que ya saben me estuve hablando un poco de logísticas y todo eso obviamente este meet and greet lo hice súper o sea muy accesible en precio para todo el mundo obviamente los próximos meet and greet también voy a a este a pelear para que sea así también pero obviamente para los vuelos para mi equipo para todo para tenerlo un poco más organizado cambios pequeños en precios pero no algo para que se asusten por eso por eso se ve super nice por ahora mira eso es lo que voy a hacer de hecho no y no piensan que ya me olvidé de las ciudades más chiquitas solo por ahora lo que quiero hacer es este ver cuáles son las ciudades good evening wow estuvo cool quiero ver cuáles son las ciudades más más pedidas así que en esta próxima encuesta voy a poner las que tuvieron más votos y y nada y por ahí voy viendo la lógica meet and greet no se vayan ok ciudad de mexico una vez más lo han pedido muchas personas monterrey mexico guadal